Como se puede ver, ahora estamos saliendo del centro de Gopamarka hacia la media ganadera, o pecuaria que le dicen acá, en Mototaxi. El maíz es hermoso. La ubicación de Gopamarka es un poquito en heladera, me parece también. Viajando en mototaxi. Seguro que bienvenido. Sexta En el lugar de la Comunidad Sexta Sexta La Comunidad La Comunidad Sexta 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 ¡Más allá de ahí! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Otras tomas diferentes que... ...va marcas... ¡Más allá! ¡El maíz! ¡Más lágrima! ¡Más allá! El maíz vea que está en punta ya! Del lindo maizal vea. Max! Maíz Maíz En todos lados esta planta bendita es de antimata y gas sobre todo Maíz Maíz y más maíz El maíz Pinto el maíz Maíz Y una bomba Un ritmo que le dicen acá